Lo más interesante que veo en este deporte es que lo podemos practicar todo el año y en distintos tipos de terrenos, de nieve, agua, muy poco viento con el foil y demás, así que es lo que hemos estado buscando a través del tiempo que estamos navegando. Mi nombre es Ivo Pionetti, lo soy de Mendoza, tengo 27 años. Más o menos en esta época, hace unos 6 años, 7 años que navego, conocí un instructor de acá, Oski Nievas y un amigo de mi viejo, Darío Orpenesi. Me introdujeron ahí en el deporte, empecé a hacer el curso de encuesta del viento, que bueno, el viento es animal, entonces nada, le agarré la mano lo más rápido posible para rafiarme a pata en invierno, digamos. En ese momento estaba terminando la facultad y me organizaba para cursar hasta determinadas horas, ver qué material no cursar, para poder ir a navegar sí o sí a la siestra. Con el paso del tiempo fui empezando a competir y me invitaron a una gira con Flysurfer, que venían a hacer una gira por Latinoamérica. Fui progresando por ese lado y hace un año y medio, junto con mi socio, que es Wilson, empezamos una empresa, se llama Rocket Kite, donde organizamos viajes a Brasil, viajes a la nieve y estamos armando un shop para Mendoza de accesorios de kites y kites inclusive. Desde chiquito, por ser desde la montaña, de acá de Mendoza, desde chiquito que esquío. Cuando salió la posibilidad de hacer kites, siempre tuve la intención de hacer snowkites, pero bueno, nunca había hecho snowboard, entonces directamente me focalicé en hacer snowkites con esquíes. Y la verdad que tiene todo otro mundo muy lindo para el esquiador, porque realmente con un kite inclusive normal, no hace falta hacer un kite de foil, se puede subir muy fácil la montaña. Así que la verdad que es un deporte en súper crecimiento y que justo acá en Argentina y en Chile se puede desarrollar un montón. Que ilimitado el mundo del snowkite. ¿Cómo digo? porque por ahí toda la gente se preocupa por mejorar y hacer dos o tres pases de barra para que lo pillen. Por ahí es más la creatividad que tiene uno y el ser uno mismo de las cosas que hace. Por ahí uno para aparentar empieza a hacer lo que hacen todos y no, hay que tener un estilo propio, sea la modalidad que sea, sea frita, el old school, foil, lo que sea. Y nada, cuando se te presente la oportunidad aprovecharla haciendo de esa manera. Gracias.